Es un lejano que comer, es que a ti no hay dinero ¡No es un lejano! Tu cuerpo de tu salvador es un fiel Y no te cachorro me llamo y la me escapa No te asusta, es un lejano afiandar No está bien dedicado, es un lejano escapa Sigue, 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 síguelo Sigue, 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 no existe loco Sigue, 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 síguelo Sigue, 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 no existe loco ¡Fuckin' you love! ¡Fuckin' you love! Sigue, 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 síguelo ¡Sigan, siguen, siguen, resiste el hombre! ¡Sigan, siguen, 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 siguen! ¡Sigan, siguen, 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 resiste el hombre! ¡Sigan, siguen, 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 resiste el hombre!